Música Acabo de conseguir Estoy a la previa de irme para Valencia Mira lo que acabo de conseguir Y mira lo que he conseguido por aquí Mira lo que llevo en el maletero del coche Un generador Bastante más liviano que el que yo tenía Así que A ver si lo recuperamos Me he metido en un reto Me ha costado No les voy a decir lo que me ha costado Aquí está el generador que compré Tenía agua en el cilindro En los cilindros Vale, ahí ven La pasta del agua Por lo menos de momento es el motor Que está un poco pesado Hacemos que haga el chequeo Chequeo, ok Y está queriendo arrancar 14 horas de trabajo Está en rodaje Bueno, aquí estamos Voy a ver si podemos Tenemos el generador ahí Entre comillas a punto para montar No hay mucha luz Perdón Nada, lo vamos a ver si lo montamos Teníamos dos opciones de dos generadores Uno gasolina que es este Y uno diésel Yo prefiero mucho más el diésel la verdad Pero es verdad que la gasolina En sitios fríos Suele arrancar mejor Y nuestra idea es Para poder utilizarlo en la nieve O sea, queremos ir a ver la nieve Y queremos estar tranquilos De que tengamos un generador Y por el peso sobre todo Porque el otro que teníamos Era de 5200 vatios Pero pesaba 225 kilos Y este pesa 85 kilos Así que con 3500 vatios Y un sistema de bajo en ruidos Y lleva un sistema de bajo en emisiones Lleva un catalizador igual que un coche Una sonda lambda igual que un coche Un sensor MAP igual que un coche Un sensor temperatura de admisión Igual que un coche Es un motor de un coche En pequeñito ¿Vale? Vamos a ver si va bien Y sobre todo las dimensiones Porque el otro era bastante más grande Y ocupaba mucho más sitio Este es más pequeñito Y mira Pero bueno, vamos a probar con este Ya les enseñaremos a ver si la cosa va bien Porque hay que sacarlo de ahí Hay que coger el carrito Hay que echarle aire al carrito Hay que echarle aire al carrito Que no tiene aire Las ruedas se ponen chuchurras Así que nada Hago este cortito Y luego les enseño Bueno Aquí estamos Después de estudiar muchas opciones Después de mirarlo Si Esto está lleno de De tierra Bueno, vamos Después de mirar opciones Si lo montábamos aquí O aquí en este sitio Iba a ir ¿Vale? Está ahí ¿Vale? Es ese En un principio Lo quería montar aquí Obviamente que hay que sacar esto Hay que mover la batería un pelín Y aquí a lo largo entraría Pero Está muy retirado De todo lo que necesito hacer Porque Mi idea es Con el propio generador Generar Vamos a mirarlo aquí Del otro lado Generar Agua caliente También Entonces Necesito que esté cerca A las tuberías Y si me voy Allí atrás Entonces Si me voy al otro sitio De atrás O sea Estaríamos en la otra esquina Habría que poner tuberías Para lo único que me iría bien Sería para montarlo allí Pero para luego Aprovechar agua caliente Y todo esto Llegar de allí Hasta esta zona Sería muy difícil Entonces Decidí Montarlo O aquí O allí Perdón el desorden Es que Hay que ir apartando cosas Entonces Ahora mismo estoy Que allí atrás Está sujeta la moto Y Y nada Me pongo a ello Vale que hay que traerlo hasta aquí Ahora pedir una mano Para meterlo dentro Y Por lo menos Ir cogiendo los huecos Y el sitio Y Ir apartando cosas Que hay que apartar Venga vamos para allá Bueno Aquí estoy Tomando medidas Y volviéndome loco Porque Esto es lo que Utilizaremos Para calentar el agua Vale Este sistema Utilizaremos para calentar el agua Y por aquí Tendremos que montar La salida al radiador Bueno Tenemos que desplazar Seguramente La bomba de agua Hay que hacer Hay que hacer un par De modificaciones Así que No sé Se ve complicada La cosa Por eso decía Nada es de 5 minutos Nada 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 Porque así de esta manera Nos va bien Porque nosotros Tenemos que hacer servicio A la bomba de agua Lleva dos bombas de agua Tenemos una bomba de agua Inferior Y una bomba de agua Superior Para circuitos Diferentes Este es para el circuito Del motor Y este es para el circuito De agua exterior Que es el que vamos a utilizar Para calentar el agua Y el del circuito De agua del motor Utilizaremos para el radiador Para refrigerar el motor Es verdad que esto Ayuda a refrigerar el motor También Pero bueno Pondremos los dos sistemas Para que Por cualquier problema Siempre esté el radiador Pendiente de que el motor Tenga su temperatura Como toca Bueno Día siguiente Después de darle Muchas vueltas A ese sitio Al final Por tema de logísticas Y comodidad De trabajo Y esto Lo vamos a poner Aquí Al lado de las baterías Y al lado del convertidor Y al lado de la caja De luces Así lo tenemos Todo cerca Así que Nada Me pongo con el tema A ver Ahora Claro Tengo que hacer un invento aquí Para poder cargarlo ahí Para poder arrastrarlo hasta aquí Y luego volver a meterlo Es lo que tiene de hacer las cosas Cuando faltan manos Pero bueno No queda otra Así que Para adelante Venga Vamos Con un poco de ingenio Lo tenemos aquí encima Y ahora habrá que Venirnos aquí Venga Vamos Vamos Con mucha fuerza Bueno Disculpen el ruido del generador Que tiene un generador encendido por ahí Porque es que aquí no hay luz Bueno Estaba montando Bueno Estoy montando Como ya saben Y Me encuentro con que Tengo la junta De la admisión De la toma De la admisión Rota La del filtro Lo que va A la pipa El filtro de aire Que lleva un sensor de temperatura De aire aquí Está rota la junta Vale Le iba a poner silicona Y le iba a mandar para adentro Pues no Pensándolo bien Vamos a hacerle Vamos a coger aquí Un recambio Una caja de recambios Vamos a coger la tapa De la caja Y con esto Vamos a hacer una junta Vale Bueno Voy a aprovechar Que ya la marqué Con Bueno Ya la ensucié Con silicona Porque esto Hay varias maneras De hacerlo O Así como lo voy a hacer yo O con un martillito pequeño Vale Apoyamos aquí Apretamos Que alivio Por Dios Un coche delante Y aquí tenemos la forma La junta Vale Ahora Hay que recortarla Un segundo Que voy por una Tijera Un cúter o algo Aquí con sacavocados Le haríamos El Interior Y los tornillos Perfecto Pero yo no tengo sacavocados Así que tendré que buscarme la vida Con algo Ahora Busco Que Y nos ponemos Y se lo enseño Vale Un segundo Bueno Aquí tenemos Lo que conseguí Para hacer los bocados Vale Venga Entonces Lo que tenemos Es esto Así que Lo centramos Lo máximo posible Y ahí Le damos Bastante grueso Y aquí lo tenemos Vale Vale Vamos a darle Los laterales Antes que lo corremos Aquí va uno Y aquí va el otro Esta hoja Es de la época De la camperización Por eso digo Que quien guarda Siempre tiene Ahora hacemos Los laterales Perfecto Tenemos la junta Vale Hay que ir a comprarla Lo pondremos aquí Ah no Aquí hay que limpiar Porque nos quedaba El resto De la junta antigua Vale Pues Ahí la tenemos Ahora montamos Y listo Lo voy a simplemente Sujetar con un tornillo Porque creo que Tendré que quitar La admisión Se me ha salido La junta Creo que tendré Que quitar La admisión Porque aquí Me da sitio Para un tornillo Pero para el otro No Y para un tornillo Entre comillas Me da Me da Mira 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 No quería quitar La admisión Pero al final Pero al final Se ha complicado Mucho Y lo ideal Es quitarla Para afuera Esta torca Quedaba muy Muy escondida Como para poder Apretarla Sin quitarla Esto le ponemos Tuve que pedir Yo directamente Alemania Siendo que el motor Ya cuando Tengo la juntita Tengo la juntita nueva De ahí Porque la verdad Es que Yo prefiero Ponerlo nuevo Pero en este caso No hay La junta Está bien Pero le pongo Un pelín de silicona Para que En los sitios Que están más porosos O lo que sea Que pegue como toca Y no tengamos Una toma de aire Por admisión Que no se haría Fallas de relente Y de aceleración Y historias raras De esta manera No tendríamos Que tener problemas La verdad Que tiene mucho Más electrónica De la que me gusta A mí Sinceramente A veces La electrónica No da fiabilidad Así que Yo prefiero Que tenga La mínima electrónica Posible El otro generador Tenía menos electrónica Que este Y era diésel Pero claro Pesaba 225 kilos Pero bueno Mira Vamos a probar Con este Que no va bien Pues lo cambiaremos En principio Dejamos este Y si va bien No lo tocamos Vale Retamos a mí Esta es la mariposa El cuerpo de mariposa De admisión Mejor lo ponemos Por debajo Cuanto menos Sobresalga Mejor Vale Y este otro Por aquí El sensor de temperatura De admisión Vale Esto es por aquí abajo Ahora Los inyectores Uno Bueno no El dos Y el uno Bueno Primero vamos a Meter Esto Que es de los vapores Antes de Liarlo con el otro inyector Vale 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 Por aquí Por aquí dentro Aquí luego Voy a ir a la manguera Y Lo que voy a intentar Hacer Es adaptarle Un Inventarme Un filtro de aire Hay que adaptarle Inventarle Aquí no habrá polvo Entre comillas Tampoco Así que de todas formas Haré un filtro de aire Con esto Y lo pondré ahí Hacemos así Ahí está Y Lo embutimos aquí En la entrada De aire Y ya está Perfecto Por lo menos Lo que es polvo No nos va a entrar Buenos días Pues Siguiente paso Al día siguiente Tuve que dar muchas vueltas Porque No es tan fácil No es llegar Y Móntalo allí Y ya está Hay que pensar En muchas cosas En pro Contras Desde peso Distribución de peso Gases Salida de gases Chispas Hay que pensar En todo ¿Vale? Mira Ya estamos así Ahora Cortaré este trozo De tablero marino Y Lo pondremos ahí Ahí debajo Para Reforzar un pelín El suelo Ya me he bajado La sierra Esta De marca La cara La cara Esa Que la acampé Por un cupón Descuento Y nada Ya volvemos a tener Como estuvimos Antiguamente Toda la bodega A la miseria O sea Un desastre A ver si terminamos Rápido Y ordenamos Y limpiamos Aquí Bueno Yo lo hablo En plural Pero Como todo Me toca Me toca Que soy el que Desordeno Así que Nada Me pongo Al lío Ahora marcaré Aquí Y lo corto ¿Vale? Ahora Bueno Ya marqué Aquí Será esta parte La que utilizaremos Para reforzar El suelo Tablero marino De pura sepa Venga Vamos para allá Bueno Aquí ya lo tenemos Arriba del Tablero marino Ahora Lo llevaremos Un pelín A su sitio Como Bueno Voy a explicar Una cosa Un poco sencilla Como No tenemos La bomba original Porque no está Voy a intentar Este perno Como es una medida Extraña No entra En la bomba Entonces voy a intentar Quitar el perno Y afinar los laterales Para que entre la bomba Ahora lo verán Ahora lo voy a hacer Metemos aquí de nuevo A los problemas Hay que buscarle soluciones A ver Si A ver si entro ahora Yo aquí Esto es algo Para salir del paso Clarísimo Ya conseguiremos El original Pero Ahora Tendremos que hacer esto Perfecto Estamos Estamos dentro Vale Ahora al afinarlo Se supone Ven que tienen caras Ahora Ahora se supone Que tendría que Entrar aquí Bueno A ver si ahí se ve De que hablo Esto es una bomba de agua Vale Y claro Y claro Si no Consigo Que este Que va adaptado Funcione aquí Le pondré una bomba eléctrica De momento Así que Pondremos este de momento A ver si entra Porque Es algo Que no es de aquí Es adaptado Como ya les digo Ahí entro Pero La medida Bueno Parece la medida Correcta Bueno Para salir del paso Nos va a servir Pero Habrá que quitar Habrá que cambiarlo Luego No sé si me iría A una bomba De Eléctrica Porque así Esto quieras o no Coge Energía Del motor Y la bomba eléctrica También coge energía Del motor Pero Le cuesta menos Generar la energía Que un movimiento mecánico Y esto es un movimiento mecánico La energía que genera Del movimiento del agua Es gracias a la mecánica directa De esta manera Tenemos una influencia directa En la inercia del motor Que conlleva a Más consumo de gasolina Entonces Como buscamos eficiencia Quizás Luego lo cambiamos Por uno Eléctrico Así tenemos Una inercia menos En el motor Esto A los coches de carrera Se les suelen aliviar Las inercias Pues Una cosa similar Cuanto menos Dependa del giro De la inercia del motor Pues Menos consumo Tendremos Es verdad que eléctrico También dependerá De Alguna X inercia En el bobinado Al generar un campo magnético Pero De esta manera Aquí es mecánica Va más directo Al movimiento De la otra manera Sería eléctrica Y no afectaría Tanto rendimiento Ni al consumo Vale Seguimos El generador Tiene una bandeja Recogedora De aceite Y líquidos Que la vamos a utilizar Para marcar Los agujeros Vale Aquí Hago los agujeros Ahora Y seguimos Bueno Haremos un agujero Más pequeño Ya lo hemos marcado Haremos un agujero Más pequeño Para entrar Con la broca De Más grande Vale De 12 Tendremos que usar Esta broca Porque la broca De madera No la encuentro Y como siempre Hay prisa Pues Con esta que vamos Así podemos entrar Con cuidado Con esta que es La de su medida Vale Ahora tendremos Que centrar El generador En su sitio Vale Vamos a quitarle esto Tendremos que centrar El generador En su sitio Vale Para poder hacer Los agujeros En el suelo Ahora viene un poco De trabajo fino Seguimos con la conexión De De los cables Ahora estoy Conectando el cable Al generador Tierra Y luego Fase inédito Seguimos Vale He pillado Un enchufe De estos Medios estancos Vale A ver si Si con esto va bien Porque de todas formas Solamente tenemos Que poner Aquí iría Solamente un enchufe El del convertidor Lo que hemos sobrado Lo que hemos sobrado De medida de cable Que puse A ver cuánto 6 milímetros Si mal no recuerdo Eran 6 milímetros Entonces 6 milímetros No No 4 milímetros Estamos bien Puesto 4 milímetros Que con eso Nos tiene que bastar Para los consumos Que nosotros tenemos Un típico enchufe Este Un IP55 Vale Bastante estanco Más que nada Por el tema De la humedad Aquí debajo Y todo eso Y Ya tenemos el cable Bueno Enchufe en su sitio Y tenemos el cable Del convertidor Que no es ese Pero bueno Es lo que teníamos Para probar Bueno Y así quedó Así quedó montado Aquí falta Ponar una cincha Para sujetar La batería Con su salida De escape Su sujeción Por abajo Con 4 tornillos Y la salida De escape Y nada Ya Les Les explicaré Como Como funciona Ahora mismo Ya le hemos hecho El rodaje Ya lo tiene hecho Tiene Tiene Casi 70 Hora De uso 69 Hora Pero bueno Luego lo que pondremos Es una cajita Para insonorizarlo Un poco Pero 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 no hace mucho ruido Vamos a A nada de él Y no hace mucho ruido El problema Es que me gustaría Hacer un Sistema Silencioso Pero bueno No en si No es el ruido Del escape Es el ruido Del Del funcionamiento Del motor Pero bueno Bien Me ha costado mucho Porque Tenía Tenía aquí Unos sensores Desmontados Con el cableado Suelto Cambiado de lugar Este sensor Recoge más de Siete señales Aquí ven El cableado Que viene A una de las patas En cada pata Cumple una función Mucho más de siete No recuerdo ahora Porque es que La verdad Fue Fue un infierno O sea Fue Fueron días Y días Y días Y días Buscando la solución Porque Hace Hace un chequeo Este motor O sea Y está en contacto Vale Aquí es top Vale Pero por ejemplo Ahí podemos hacer un chequeo Vale Aquí está en stop Pero aquí vamos a hacer Un chequeo Y ven Hace el chequeo Y luego arranca Vale En cada Luz Es el chequeo Que va El encendido Corrigiendo Que esté todo bien Si hay algo mal Presión de aceite Baja Temperatura Del motor Salida de escape Todo lo que sea Bajo Relenti Alto Relenti Se para Hace un chequeo Y se para Tanto en funcionamiento Como antes de arrancar Y Y claro Es una locura De sensores Lo que tiene Es una locura De sensores Este Es una cosa Descomunal O sea Aquí hay más de 7 sensores O sea Es que no recuerdo ahora Pero temperatura refrigerante Temperatura del motor Hay más O sea Es que Ahora no recuerdo Tendría que repasar De nuevo Y ha sido un infierno O sea Porque me daba Abría O sea Hacía el chequeo Arrancaba Vale Enseñaba esto El chequeo Por eso Porque arrancaba Estaba 5 minutos Bueno La primera arrancada Estaba 15 Era cuando más estaba Iba Se paraba Y decía Temperatura Nada Miraba Temperatura bien Todo Arrancaba de nuevo Presión de aceite Como que presión de aceite Miraba Estaba todo bien Cambié el aceite Dos veces más Porque digo A ver si es que está Contaminado con gasoil O algo O gasolina Y la presión ya varía Nada Luego Exceso de temperatura En sonda lambda Porque este generador Lleva catalizador Y lleva sonda lambda Es inyección Y Me saltaba Que tenía exceso De temperatura En la salida De escape Nada Se paraba Cortaba todo de nuevo Bueno revisando Cable por cable Esto lleva una centralita Aquí Una de ellas Está aquí Y la otra Está aquí dentro Vale Bueno hay que sacar Estos tornillos Está aquí dentro Es como una eco De un coche Y ahí queda grabado Todas las averías Y todo esto Tiene para enchufar Un ordenador Como OBD Como el coche Lo mismo El problema es Que El El programa Para poder revisarlo Viene gratis O sea Se puede conseguir El programa Pero claro Hay que conseguir El aparato O sea El El ordenador Vale Para poder conectarnos El cableado Y todo esto Y No había tiempo O sea Yo tenía mucha prisa Nos teníamos que ir de viaje Y Tenía mucha prisa Y Nada Bueno Al final Aquí está el problema Aquí estaba el problema El problema era No puedes desconectarlo Si lo desconectas A los 15 minutos Se para No puedes Cambiar Ni adaptar Ni poner un sensor Que no sea No puedes Nada Nada Tiene que ser este sensor Que no es un sensor Es un conjunto De sensores En un sensor solo O sea Es que es una Una burrada De sensores Esto Un dolor de cabeza La verdad Que lo hubiese sacado Lo hubiese tirado Por el campo Porque No les sé explicar El El cabreo Que me llegué a agarrar O sea Es que era 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 descomunal Y bueno Nada Ya les seguiré explicando Las funciones Pero bueno Aquí he puesto un reloj Para controlar la temperatura Como ya Tuve todo este problema Con el tema Temperatura Le he puesto Un Un sensor de temperatura Programado Con la hora Con la hora Con la temperatura Que quiero Que se encienda El ventilador ¿Vale? Así que nada Le he puesto Más fresco De lo normal Porque podemos estar En un ambiente Muy caluroso Y para que refrigere Y También luego Le pondremos Todo esto Ya les iré explicando Porque claro Esto se va Para largo Si no Tengo que poner Un Un Controlador De la temperatura Del agua Del depósito De Aguas limpias Porque con el generador Lo que haremos Bueno Lo que haremos Bueno si Ya lo hemos hecho Pero lo que Queremos dejar Que quede Tal cual Pero controlar La temperatura Es Con tema De que caliente El agua ¿Vale? O sea con intercambiador De calor Que está aquí Que nos caliente El agua Y así por lo menos Podemos mantener El agua A una buena temperatura Si nos quedamos Sin gas Tenemos una segunda opción Y lo otro Podemos ir a cualquier Clima frío Que no tenemos Problemas de congelación Y de rotura de tubos Ningún problema Con ese sentido Así que Mataremos Dos pájaros De un tiro Buscaremos La manera De que quede bien Le pondremos Una bomba Bueno Lleva Dos bombas O sea Aquí hay una Y aquí hay otra Una es para Refrigerante Del motor Que ahí Ha quedado el enchufe De este lado Y ahí el depósito Del refrigerante Una es para El refrigerante Del motor Y la otra Es para La circulación Del agua Así como lo digo ¿Vale? Para que Para que nos mantenga Caliente El agua Del depósito En invierno Sobre todo En verano No tiene sentido Pero le Pienso anular esta Y poner una eléctrica ¿Para qué? Para que en verano La deje apagada Con el interruptor Y en invierno La encienda Así no hay que estar Desmontando y montando La bomba Cada vez que Quiero o no quiero Que funcione Entonces lo haremos Todo Con un poquito De electrónica Simple Y nada Para el rendimiento Que da Tampoco es una Central eléctrica Sino que Es 3,5 kilovatios O sea Es lo básico O sea No es poco Tampoco es mucho ¿Se podría poner más? Sí Ahí vamos a poner Uno de 5,000 De 5,000 vatios Pero Con este tamaño Ya nos bastaba Así que Nada Aquí les dejo El El bichito Y ya les explicaré Después Ya cuando monte Toda la historia Ya les enseñaré Luego De tamaño Parece grande Pero son 20 40 55 De De largo Por Por 35 De ancho O sea Bueno Cosas de De las puertas Pega un golpe Que no veo Aquí Así que nada Ahí los dejo Y Y bueno Ya les enseñaré Más adelante Cuando esté Un poco más completo Así lo tenemos Listo Pero bueno Cuando estén Terminado Todo El todo Como lo quiero dejar Yo ¿Vale? Venga Un abrazo Hasta luego Para los que nos preguntan Dónde echamos agua Pues aquí Estamos aparcados Alex se dirige a casa A terminar los preparativos De mañana Porque por fin Salimos de viaje Ya tenemos los depósitos Llenos de aguas limpias El combustible cargado Así que nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete!